Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es. En este momento los precios del petróleo nos ofrecen un movimiento alcista vertical y rápido. Muchas son las razones para que ocurra este fenómeno económico. Un fenómeno económico que a todos nosotros, sin excepción, nos afecta para mal o para bien. A continuación comprenderás por qué los precios del petróleo están al alza. Pero más importante todavía, a continuación entenderás cómo cualquiera de nosotros con educación financiera se puede beneficiar. Así que comenzamos. Los precios del petróleo están mostrando un movimiento alcista vertical y rápido. Muy lejos quedaron ya aquellos precios de $25 por barril de febrero de 2016. Unos precios mínimos que no se observaban desde abril del año 2003. Recuerdo como si fuera ayer que en febrero del año 2016 comentábamos con los socios Elite y Gold en nuestro comité de inversiones que en ese momento las grandes compañías petroleras del mundo como ExxonMobil, Shell, Total o British Petroleum Company estaban comprando a $25 el barril todo el petróleo que podían, llenando todos los cargueros petroleros que podían y los estaban anclando en alta mar, esperando de esta forma la subida de los precios. Comentábamos en aquel comité que esa estrategia tenía lógica, ya que sacar un barril de petróleo de debajo de la tierra cuesta en promedio $45 por barril y en ese sentido comprarlo en los mercados internacionales. A $25 o a $30 dólares por barril era mejor negocio y como compañía petrolera te evitabas todo el proceso de exploración, perforación, puesta en marcha y producción, con el riesgo de perder la inversión si el pozo resultaba seco. En ese momento, año 2016, las grandes petroleras del mundo dejaron de buscar petróleo a escala global y se dedicaron a comprarlo y a guardarlo en grandes buques tanque y dejarlos en alta mar. Pero ¿Cómo nos afecta la subida del petróleo? La forma más directa en la que nos afecta la subida de los precios del petróleo es cuando llenamos el tanque de nuestro auto. En efecto, una subida en los precios del crudo es directamente proporcional y un poco más a una subida en el precio de la gasolina y del diésel. Y es por este motivo que cuando sube el precio del petróleo, suben también los precios del transporte público, como taxis, autobuses y boletos de avión. A todas las empresas de transporte, de carga y de pasajeros, se les suben los costos de operación y por eso ellos les suben a su vez el precio de sus servicios a nosotros, los consumidores finales, para no perder margen y rentabilidad. Recordemos que el petróleo es considerado como una materia prima estratégica, ya que tiene múltiples derivados de uso industrial, siendo la gasolina y el diésel apenas un par de esos derivados. Por lo tanto, cuando sube el petróleo, no solo sube el precio de todos sus derivados, sino que también sube el costo de toda la cadena logística, barcos, aviones, autos y camiones. Cuando hablamos de cadena logística nos referimos al transporte, y es justo en su impacto en este sector, donde una subida o bajada en el precio del petróleo tiene efectos inflacionarios. Si sube el petróleo, sube el precio de la gasolina, si sube el precio de la gasolina, se suben los precios del transporte, y si suben los precios del transporte, suben prácticamente todos los precios de la economía, generando con esto presiones inflacionarias por el lado de la oferta, como le llaman los economistas. Entonces ya sabemos cómo nos afecta, ahora comprendamos cómo nos podemos beneficiar de él. Las dos principales referencias de petróleo son el petróleo West Texas, que se negocia en la bolsa mercantil de Nueva York, y la referencia Brent, que se negocia en la bolsa mercantil de Londres. El petróleo tú mismo lo puedes comprar y vender a través de contratos de futuros o de CFDs, en prácticamente cualquier bolsa del mundo, utilizando un agente bursátil autorizado. Lo que debes entender también es que cuando sube el precio del petróleo, también sube el precio de las acciones petroleras, y el precio de las acciones de todas aquellas compañías, conexas al sector de hidrocarburos, como aquellas que venden la maquinaria de perforación y exploración, o aquellas que ofrecen servicios de ingeniería para el sector. Cuando sube el precio del petróleo, sube la inflación, pero que sepas que también sube el precio de las acciones petroleras, y baja a su vez el precio de las acciones de las aerolíneas. Sin educación financiera, a ti solo te afecta la inflación y te conviertes en una simple víctima de la economía. Con educación financiera, aprendes a invertir, comprendes cómo se mueven los precios y te comienzas a beneficiar de la economía. Las razones principales por las que el precio del petróleo se mueve al alza son dos en este momento. La primera de ellas es el colapso de la producción petrolera de Venezuela, un país que hace apenas 15 años producía más de 3 millones de barriles de petróleo por día, pero que ahora mismo se acerca al millón y medio de barriles, y muchos análisis y muchos cálculos indican que su producción se reducirá al millón o incluso a los 800 mil barriles por día, una catástrofe económica total. La segunda razón por la que el precio se mueve al alza es por los rumores en torno a la posible creación de una nueva organización de países productores de petróleo, una organización que incluiría únicamente a los mayores productores de petróleo y que dejaría por fuera a los pequeños productores de petróleo, por supuesto los países que menor capacidad de negociación tienen. El hecho es que los precios del petróleo se pueden mover al alza o a la baja por razones geopolíticas como guerras, guerras civiles, golpes de estado o invasiones. También se puede mover por cuestiones climatológicas, se puede mover por cambios en la tecnología como ocurrió con el fracking o simplemente por cambios entre la oferta y la demanda. Las razones que acabamos de comentar que presionan en este momento los precios del petróleo al alza seguramente no serán válidas en un mes, en tres meses o en un año. Yo no sé en qué fecha verás este vídeo, lo que sí es importante es que debemos comprender cuáles son las fuerzas que determinan el movimiento en los precios de cualquier mercado, cuáles son las variables clave de análisis, cuál es el método que nosotros debemos utilizar para determinar si una tendencia es alcista o si una tendencia es bajista, para determinar si los precios son los adecuados para comprar o si los precios son los adecuados para vender. Debemos desarrollar esa capacidad de análisis. A la mayoría de las personas les afecta de manera negativa que los precios del petróleo vayan al alza, porque como acabamos de comentar los precios del transporte público también irán al alza, llenar el tanque de nuestro auto también irá al alza o comprar un boleto de avión también será más caro. Pero con educación financiera nosotros podremos beneficiarnos de este tipo de oportunidades, podremos beneficiarnos de algo que en apariencia es negativo, es algo muy similar a lo que ocurre con los bancos, todo el mundo se queja de los bancos, todo el mundo habla mal de los bancos, pero muy pocos se sientan a pensar cómo nos podemos beneficiar de los bancos, cómo nos podemos apalancar con los bancos o incluso cómo nos podemos enriquecer con los bancos y todo esto se cura con educación financiera. Esa es la principal moraleja que yo quiero dejar con este vídeo, no son las cuestiones actuales que afectan a los movimientos bruscos en el precio del petróleo. En lo que me quiero enfocar es que cualquier situación que en apariencia es mala para la mayoría, con estudio, con disciplina, con educación y con inteligencia, lo podemos convertir en algo bueno, en algo positivo y en algo que puede ser rentable para nuestros bolsillos. Si este vídeo te ha gustado pulgar arriba y a compartir en tus redes sociales. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Si tienes algún tema que tenga que ver con el trading, con las inversiones, con el emprendimiento o con las finanzas personales, por favor déjalo abajo en los comentarios. Recuerda también realizar nuestro curso básico gratis de bolsa, lo encontrarás en la descripción de este vídeo. Les pido, muchas gracias por tu paciencia y por tu atención, nos vemos en el próximo capítulo. Si es tu primera vez en nuestro canal suscríbete de este lado. Si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido, haz clic de este lado.